Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir, yo soy Anonymous de la cárcel y hace 23 años que estoy privado de mi libertad y en 2 años recupero mi libertad para estar con todos ustedes la sociedad y poder abrazar a mi familia y nunca mas separarme de ellos. Amigos mi intención es llegar a cada uno de ustedes con la verdadera realidad de como es la cárcel y como se vive. Contándoles en cada video la verdad de la cárcel. Sin filtros y sin esconder nada. Les recuerdo amigos que yo subo videos todos los días. Así que estén atentos. Y cuiden su libertad porque la libertad no tiene precio. Alejensen de las drogas y de las malas juntas porque muchos de los pibes que hoy estamos privados de nuestra libertad estamos acá por no haber escuchado a nuestros padres cuando nos aconsejaron. Así que amigos no vengan a la cárcel porque estoy seguro que la van a pasar muy mal y eso se los puedo asegurar. Amigos el tema de hoy es. Tu vida termina con una puñalada. Amigos una vez que caes a la cárcel desde el primer día que ingresas a la cárcel hasta el último día una puñalada te puede quitar la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en la cárcel los problemas se arreglan a las puñaladas. En la cárcel no se pelea a las piñas y en la cárcel el más gil te puede dar una puñalada y quitarte la vida. Amigo tu vida en la cárcel no vale nada pero nada. Porque cuando llegas a la cárcel y te ponen en el pabellón de ingreso o en depósito ya hay pintas que tienen su faca o la están preparando adelante tuyo. Y seguramente estar en esa situación te va a generar miedo y hasta impotencia porque con esa misma faca te amenazan para robarte y no te van a invitar a pelear y más si ven que sos primario. Te van a lastimar para robarte o para agarrarte del gato y no es joda. Porque el que te arranca una faca no está jugando. En la cárcel estás solo y esto es un mundo de traición y muerte. La cárcel es tierra de nadie y te dan una puñalada por nada. Les voy a contar una anécdota esto fue en Sierra Chica en el año 2005 y como todos ustedes ya saben yo ando viajando de penal. En penal. Los penales me bancan poco. Así que era una época más jorida que ahora y había muertes todos los días en casi todos los penales. Como les dije estaba en Sierra Chica en un pabellón de población común peleadores y reciben a un primario que se llama Marcelo. Marcelo ingresa al pabellón y se acomoda. Pasaron unos días y el primario Marcelo le dice una gilada al paisano Julio un preso viejo que le llevaba como 15 años en prisión y el paisano lo invicto a pelear. Entonces Marcelo del miedo le dio una puñalada en el cuello y lo mató en el instante. El paisano cuchillo largo y lo mató un primario. Otro caso fue en Olmo se estaban peleando dos pintas legal y se mete en el medio una pinta primario que no sabía que eso no lo tenía que hacer y se metió en el medio para separarlos. Todos y obvio los pibes siguieron peleando y todos estábamos viendo como peleaban y el pibe que trató de separarlos terminó con una puñalada que le entró en el ojo y le salió por la nuca. Le perforó el ojo y el cerebro y todo por querer hacer algo que en Cana no existe. Porque una vez que comienza la pelea la única forma de que termine es que uno de los dos termine picoteado o sea lastimado y ya no pueda seguir peleando. Un día en visita la mujer de un preso tuvo problemas afuera con la mujer del otro preso y después de la visita se agarraron a las puñaladas y uno de ellos terminó con la panza abierta. Esto fue en el penal de campana yo estaba atento como todos los días y sabía que en cualquier momento se pinchaba. Porque estaban haciendo chanchadas los limpiezas con los primarios y cuando en un pabellón se pincha nunca se sabe para donde va a salpicar. O sea por más que uno no esté en el problema hay que estar atento. Yo estaba tomando unos mates. Mi poncho colgado en la puerta y mi espada a mi lado haciéndome compañía como tiene que ser. Entonces se pinchó era una lluvia de puñaladas. Yo era uno de los que me sentía mal por lo que estaba haciendo el limpieza y sus gatos. Habían agarrado a un pibe primario y lo obligaron a que le haga sexo oral a limpieza. Así que había que sacarlos del pabellón a las puñaladas. En el medio de la pelea que obvio no era legal porque valía todo. Porque cuando se pincha así y más por algo justo. Las pintas que teníamos que sacar para afuera se pararon de mano y arrancaron arpones y largas. Pero yo tenía mi larga. Así que los pinchamos a estos degenerados a ruina uuachos y los sacamos para afuera. Como tiene que ser. Uno de mis ranchos terminó mal herido y murió camino al hospital y a mi me rompieron la pierna de un arponazo. Anduve rengo como 6 meses. Amigos la cárcel es un infierno. No se crean todo lo que los medios de comunicación y los falsos youtubers les cuentan porque ocultan todo y no cuentan la verdadera realidad. Y después dicen que quieren ayudar a los jóvenes. Confundiéndolos diciendo que en la cárcel no pasa nada. Hacen vídeos y solo tocaron de oído. Amigos la realidad supera la ficción se los puedo asegurarar. Amigos si aún no se han suscrito suscribanse ni toquen la campanita de notificaciones. Así son los primeros en ver el vídeo. Deja tu comentario en la cajita de comentarios. Dame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a consentizar a los jóvenes para que no vengan a la cárcel. Amigos gracias por todo su apoyo al canal. Les mando un abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos. Saludos. Gracias.